Hola chicos y chicas y bienvenidos otra vez más a un episodio de Naruto Ninja Storm Y bienvenidos a pues 3 horas de discurso, 2 minutos de peleas Vamos a ver que tal To think I'd come all this way just to switch paths But I've switched paths now I might as well figure out what I can do And do it Obito, what are you doing? A man who I once tried to use Nagato Betrayed me with this Gido art of Rene rebirth If you use that Then you'll Why did Nagato betray me? I think I understand now Human emotions stacked up and linked together Can truly become a powerful thing Enough chatter It's about time that our ambitions For fruit Time to switch out Black Zetsu Gido art Of Rene rebirth Vale, ahora va a ser el arte del renacimiento con Madara si no recuerdo mal Now I can fight for real No other body will do It is only a real battle when I can feel my blood boiling and my flesh dancing Madara, you were waiting for this the whole So this is Sage Jutsu Chakra Seems easy enough to use Madara, what are you after? Mr. Hashirama Do you remember when I spoke to you in front of the Uchiha Monument? He said that true happiness can be found when two opposing forces are brought together But I also told you that there was a different way to interpret that No, no tiene ningún sentido, pero bueno, tú sigue a tu bola This is bad His next target will be Well, the 10 colors? I don't know, it's a supposition Now it's your turn You wild beasts I knew he was going to go after the tail beasts Hurry up and transform into your tail beast I can't right now I don't have enough of Kurama's chakra I'll just have to keep him busy in this form Until my chakra fills up I can't wait for an opening and then they've attacked all of us You're all my This is going to be a problem Because he has much more range than us I don't think so But much more range Naruto has a range of shit compared to Madara Madara has a range of shit If I remember, Madara has a range of shit We haven't had that skill Well we are... We are notatta of the But then let's play But then we are losing Have you ever had to thank Obitovoor understanding this No, it doesn't tell me You made a diamond on yourTime How much I thought we were able to We go Perfect, perfect, perfect We oh We all have to change vamos ahí le dimos recargamos vale, veis como tiene muchísimo más ranco que nosotros es muy bestia vamos, vamos, vamos vale, tenemos un problema ahí, perfecto le dimos un poco wow 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 vale vale, ven aquí ahh, porque no lo he pillado vamos a por él directamente y a la puke ah jajaja ¿cómo que? ¿porque no se lo ha ponido? oye 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 ¿porque no me esta dejando? oye que esta pasando? ¿que esta pasando? atrás 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 vale 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 ¿que esta pasando? ¿que que 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 ha pasado? osea ha habido un momento en el que no se no se osea si si no se es que no se le he dado a le he dado a usar el ataque especial a lanzar el ataque especial y de repente me he visto como me esta dando una paliza y le esta dando el boton de usar los troncos y no los usaba y le he quedado conmigo a ver ahora ahora bien esto es lo que le hice antes y no funciona no entiendes por que? vamos a ver vamos estate quieto he pensado como tu solo vale ahí esta jajajaja esto es lo que llevo intentando hacerle todo el combate no se ha dado no se ha dado ahí si no se ha dado no se ha dado vamos de bien vale 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 no vamos ahí perfecto por fin vamos hemos empezado muy bien hemos tenido ahí un momento bastante malo y bueno después nos hemos recuperado mas o menos con letrazo múltiple ha sobrevivido vale vale ahora es cuando la cosa se complica no 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 ¡Hala! ¡Adiós, Naruto! ¡Naruto ha muerto! ¡Ya está! ¡Se acabó la serie! ¡Naruto ha muerto! ¡Naruto ha muerto! ¡Naruto! ¡Naruto! Estos pitterpatters... Llegué a su hielo. ¿Qué? ¡Naruto está en la caja de la muerte ahora mismo! ¡Naruto todavía podemos salvarlo! ¡Vamos al cuarto de una vez! La parte de los nueve hielos está dentro de él también. Pero, ¿qué es lo que tú? Bueno, no sé si vas a poder. ¡Naruto! 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 ¡Oh, oh! Parece que tenemos al Uchiha y al que odia a los Uchiha trabajando juntos. Esto va a ser divertido. Bueno, ¿sabes que no va a ganar? Ya lo sabemos todos. ¡Ah! Vale. Ah, no. Creí que esto era el fin de combate. ¡Ahí está! ¡Jejeje! ¡Empezamos bien! A ver... ¡Vamos! 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 ¡Ahí, ahí! ¡Alto! ¡Qué pensado eres con los tronquitos de verdad, campeón! ¡Vale! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a recargar! ¡Opa! ¡A ver si le damos! ¡Sí, le he montado de lleno! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto duele más que el de Naruto, eh! ¡Vale! No sé si se duele más, pero de nuevo, además va el rollo. Recargamos... ¡Vamos a lanzar esto mientras! ¡Nazamos eso porque le sirve como obstáculo! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Opa! ¡Lo tenemos! ¡No! ¡No me he quedado sin troncos! ¡A ver! ¿Por qué no se ha activado lo que le he dado? ¡Vamos a irnos un momento! ¡Vamos a recargar! ¡Vale! ¡Vamos! 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 ¡Muy lento! ¡Vamos! ¡Estamos haciendo todo el rato lo mismo! ¡Tanta madre como yo! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Ya nos hemos quedado sin troncos los dos! ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Ahí está! ¡No! ¡No! ¡Vale! ¡Vale! ¡En la hora tiene troncos pero nosotros no! ¡Vamos a irnos! ¡Vamos a irnos! ¡Vamos allá! ¡Máximo poder! ¡Perfecto! ¡Vamos ahí! ¡Epa! ¡Viva esto campeón! ¡Viva esto campeón! ¡Perfecto! Bueno, perfecto no, pero mejor que antes por lo menos. Es que si ataco básicamente la cosa va bien, cuando intento hacer cosas raras es cuando la cosa sale mal. ¡Dios! ¿Qué es esto? Incluso si eso sea tu amigo, tu hermano o tu hijo, te he dado más de suficiente tiempo. ¡Qué desafortunado! Vale, ahora se está comiendo a la bestia divina. Bueno, se la está metiendo dentro de su cuerpo. Está a la bestia divina. Estoy yo ahora mismo con el Zelda a la bestia de colas. Así que esto es el poder del sage de los seis pasos. Ahora necesito mi lado izquierdo. ¿Qué pasa? S-S-Sasuke... Chakra... Venga, sabio de los seis caminos. Aparecenos. Aparecete. Yo te invoco. Estás fuerte. No puedes perder. Tú... ¡Dije que voy! Bueno... Sakura derriba edificios con sus puños, pero no es capaz de levantar a Naruto. Explicación, dramatismo. Punto final. Tenemos que correr o no lo conseguiremos. No te dejarás morir. No importa lo que... No te dejarás morir aquí. No tiene que ir. ¡Vale! El pulso de Matara. Chan-chan-chan... Y en la siguiente que nos va a tocar No la vamos a hacer Últimamente se están quedando muy largas Vale, porque no me deja Ah, vale, bueno Si es un avance, pues sí Si os lo pongo porque es simplemente un avance Para no poneroslo en el siguiente capítulo Y que no se nos junten dos cosas Si era un combate, no, pero si es un avance Naruto y Sasuke Se marchan hacia la muerte ¿Qué ven en el rift Entre el mundo material Y el después Y así El tiempo Se toma una vuelta En el próximo capítulo La final showdown ¡Felicidades! La will inside me Doesn't belong to you Mi will Es la will de... Los que os hayáis visto la serie ya sabéis lo que pasa allí Vamos Sobradamente Bueno, parece que volvemos a tener dos caminos El camino Naruto y el camino Sasuke Como siempre, primero el camino Naruto y después el camino Sasuke Ahí, la muerte de Naruto Muerte, joder Dan penita y todo Mira, si son de dos minutos cada una Bueno, los hacemos cada uno a su debido tiempo La verdad es que pinta que ya nos quedan poquitos episodios Yo diría que uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis y siete como mucho Estamos ahí entre los seis y siete Yo creo que deberían quedar para terminar esta serie Porque ya sabéis que una vez terminemos esto Seguiremos haciendo batallas Pero en plan más dirigidas al online O otras cosas que haya Pero de la historia nos quedan siete capítulos por ahí Bueno, like si os ha gustado Suscribiros Compartidlo por las redes sociales O por donde os dé la gana Darle a la campanita que al parecer es necesario Y por supuesto nos vemos en la próxima Adiós